Hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy 7 y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior que hemos conseguido, conseguimos todas las, todos los vestidos y todo tal y vamos a arreglarnos que ya lo único que nos queda parece que así estáis todos dispuestos, pruébatelo y vemos como te sienta vale, listo, pues nada, vamos a enter y follar a Cloud y ahí está, Cloud vestido de mujer no está mal, puede que sea un nuevo negocio para mí claro, tienes razón, le intentamos gracias por enseñarnos algo nuevo, mi padre ha vuelto a encontrar la motivación el traje corre por cuenta de la casa debes andar con más garbo, así, señorita Cloud ¿qué quieres decir con garbo? pues con más garbo, más estilo, moviendo el culo oh, es usted tan atractiva, señorita Cloud ah, yo quiero uno, tiene otro que me sentará bien a mí también ¿qué tal este? ¿qué te parece ese otro? ¿qué estás diciendo? este es muchísimo mejor, no ¿qué es lo que dices? este pues no, elige ya uno a su azar voy a cambiarme nada de mirar a hortadillas claro, tú puedes mirar, pero yo no y acércate y mira, hombre, no seas tímido entonces, ¿qué aspecto tengo? oh, no es divertido y nada, pues ya hemos conseguido lo que queríamos y vamos hacia la mansión de Don Corneo hey que me quedé ahí pillado voy a intentar, a ver si puedo es que no sé si voy a tener materias suficientes por eso voy a intentar a ver si puedo comprar un par más antes de nada a ver si me deja, porque no sé si me dejará vale, pues no tiene materias pues nada, vámonos a otro lado seguimos para adelante hey que me quedo pillado y nada, ahora llegamos aquí a la mansión de Don Corneo hola, aquí estamos maldita sea, tu amiga también es peligrosa entrad, entrad claro, entraremos se acercan dos señoritas y nada, vamos para adentro aquí encontraremos a Tifa por fin bueno, esto es la mansión de la perversión totalmente eh, señoritas iré a informar a Don de su llegada esperen aquí, no vayan merodeando por el lugar ya claro ¿te crees que me voy a quedar aquí? ahora es nuestra oportunidad encontremos a Tifa por supuesto Tifa, si no me equivoco está en esta de aquí sí bajamos tiene dos coletitas y ahí está Tifa esperándonos en esta habitación del pánico un poco gore todo pero bueno y Aeris acerca a hablar con Tifa y aquí es cuando Cloud empieza a cagarla no puedes juntar a las dos pretendientes que tienes Tifa encantada de conocerte soy Aeris Cloud me ha hablado mucho de ti y tú tú eres la que estaba con Cloud en el parque sí, con Cloud oh no te preocupes solo nos encontramos no es nada ¿qué quieres decir con no te preocupes? ¿sobre eso? ja no, no te confundas Cloud y yo crecimos juntos nada más y Aeris se parte de risa pobre Cloud tener que estar aquí escucharnos a nosotros diciendo que él no es nada pues sí la verdad es que sois un par de pi ¿estás de acuerdo Cloud? ¿Cloud? sí Tifa soy yo me han pervertido totalmente ¿Claud? ¿por qué me has vestido así? ¿y qué haces aquí? olvídalo ¿qué te ha ocurrido después de la caída? ¿estás herido? nope pero me he dado la cabeza y me he transformado en mujer estoy vestido así porque no había otra manera de entrar aquí estoy bien Aeris me ha ayudado a salir oh Aeris te Tifa explica ¿qué estás haciendo en un lugar como este? sí hmm ejem solo escucharé adiós Aeris habla me alegro de que estés bien gracias ¿qué ha ocurrido? cuando volvimos del reactor número 5 estaba este raro sujeto así que Barre lo atrapó y le sonsaco información así ahí es cuando surgió el nombre del Don sí Don Corneo Barre me dijo que no me liara con este libertino pero algo me ha estado preocupando ya querías oír la historia directamente de los labios de Corneo así que me dirigí aquí pero ahora me encuentro en un aprieto Corneo está buscando novia todos los días hace ir a tres chicas elige una de ellas y después bueno sí da bien es igual tengo que ser la chica o se acabó por esta noche lo siento pero he oído mala pecora si conoce a las tres chicas no hay problema de acuerdo creo que sí pero aquí tenemos dos ¿no? no Aeris no puedo permitir que te involucres oh así que está bien que Tifa esté en peligro no no quiero que Tifa esté en peligro se han aliado contigo y estás jodido contra ti todo va bien crecien los suburbios estoy acostumbrado al peligro oh qué tipo amadura ¿confías en mí? sí gracias señorita Aeris yo me llamo señorita llámame Aeris ¿eh? y nos han pillado ha llegado las señoritas el don les está esperando pues nada no vamos a esperar al don te dije que no deambularas por ahí realmente las mujeres de hoy ¿os queréis dar prisa? probablemente no necesito preguntar pero la otra chica es yo ¿de acuerdo? tienes razón no era necesario preguntar vamos a las pécoras cogemos el Eter y nos vamos para arriba o venga vamos para arriba ahora tenemos a Tifa con nosotros sí así que vamos a equiparle su aro de mitrilo perfecto y su nubillo de metal genial y materias no tengo es que veis no tengo materia para ella bueno da igual sin materia a puñetazo limpio bueno a ver que lo pienso le podría dar la magia de una de las magias de Cloud tiene cubrir el lámpago voy a quitar esta así ¡ey! joder me lío con los botones lo siento le quitamos esta a Eris le podemos quitar el hielo cago en la leche le podemos quitar el hielo y ahora a Tifa le ponemos recuperar y hielo vale y así tenemos todos más o menos materias y ahora entramos a ver al Don este pervertido aquí hay un cofre sí vale lo he visto menos mal coger este cofre antes de hablar con él porque si no no lo podréis coger ah pues no me deja cogerlo ¿por qué? bueno da igual ahora le voy a ver con el señor este ¡hola! y es el pervertido este de Punky con el pelo amarillo ¿de acuerdo señoras? alinear frente al Don pues nada nos alineamos el pervertido salta por encima de la mesa y todo bueno espléndido ahora veamos ¿qué chica voy a elegir? esta creo elegir a la cara para que no le mire a la cara o esta que no me mires a la cara hombre que no me he decidido esta noche elegiré a esta chica de aspecto saludable eh espera un momento quiero decir por favor espera un momento me encantan las pollitas si pone pollitas que juegan a ser difíciles yija podéis tener a las otras si señor gracias señor bueno nos vamos querida y nada tenemos que ir a la habitación de Don Corneo es lo que hay es lo que hay pobrecillo me da pena y todo pero tranquilos aquí no nos harán como en la taberna de la abeja estamos a la habitación de acuerdo cariñito ven con papá creo que aquí detrás había un Eter si no me equivoco un Hiper vale no hay nada más genial ey déjame salir eres tan guapa nunca me cansaré de mirarte yo también te gusto no te gusto no hay nadie no hay no hay nadie más ¿verdad? su nombre es Barret de ninguna manera Barret me parece familiar si es uno de los que estabais intentando encontrar ya sabes avalancha si si el sector 7 los suburbios ¿y cómo sabes eso? porque no soy una tía un hombre me has engañado que alguien venga aquí ahora desgraciadamente nadie vendrá a ayudar y aparecen Tifa y Aeris sois los de antes ¿qué diablos está ocurriendo? pues que te vamos a partir la cara ahora va a haber una serie de amenazas muy serias a la persona Tifa a callar ahora nosotros hacemos las preguntas ¿qué descubrieron tus ayudantes? habla si no nos lo dices te cortaré a trocitos wow y pego un salto no no eso no hablaré lo diré todo así que habla necesito buscar donde estaba el hombre con el brazo de pistola esto fue lo que me lo llegaron a hacer interesante ¿quién te mandó a hacerlo? no si lo dijera me matarían venga Aeris habla si no nos lo dices te destriparé toma ya Aeris a lo bestia wow ha sido Heidegger Heidegger de Sinra es uno muy parecido a algún gordaco de estos Heidegger el director de mantenimiento de seguridad pública el director de mantenimiento de seguridad pública has dicho Sinra que están preparando habla si no nos lo dices te aplastaré sin duda alguna la más bestia ha sido Aeris ¿lo dices en serio? no vaya vaya ya me dedico a hacer el tonto y aquí tampoco lo sabes Sinra está intentando acabar con un pequeño grupo de rebeldes llamado Avalancha y quiere infiltrarse en su guarida y van a aplastarlos de verdad rompiendo el soporte que mantiene la placa que está sobre ellos ¿romperé el soporte? ¿sabes lo que va a ocurrir? el blindaje hará ping y todo hará bam he oído que su escondite se encuentra en el sector 7 de los suburbios me alegra que él no esté aquí me alegra de que no esté aquí en el sector 6 van a abarrar los suburbios del sector 7 miles de personas me abrirán vosotros imaginaros va a caer todo lo que es el este del sector 7 un segundo cállate shut up no, espera solo espera un segundo ¿cómo piensas que se siente la escoria como yo cuando muran sobre la verdad? han renunciado en gran parte a la vida están convencidos de ganar uh, uh de acuerdo son un poco imbéciles ya no me pondría ahí en la vida le partiría la cara después de Heim eso y ya está uh este es Heimderger esto como se llame el gordaco este y ese es el presidente Sinra y si no me equivoco el de abajo es es de los turcos pero no me acuerdo como se llamaba presidente Sinra ¿qué tal van los preparativos? Heiderger jaja sobre ruedas todo va sobre ruedas he asignado la tarea de los turcos Ah, el revés joder madre mía para no acordarme Presidente ¿de veras vamos a hacerlo? ¿simplemente destruir un grupo con solo un puñado de miembros? ¿Cuál es el problema, Rip? ¿Es que quieres que abandonar? No no pero como director del departamento de resalto de rollo urbano he estado comprometido en la edificación y la administración de Mikar ese es el motivo Rip deberías deshacerte de esos problemas personales por las mañanas Toma ya están haciendo bullying de todas maneras el alcalde se opone a esto el alcalde mayor lo único que hace es sentarse en este edificio el día entero atiborrándose ¿a eso le llamas un alcalde? y ahora si me excusas señor oh 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 te las pagarás que presidente estás cansado ¿por qué no te tomas un par de días de descanso y vas a alguna parte? gracias lo necesitaba estoy enfadado ¿qué ojitos tiene el presidente? sin raíz mira que mono con su puro toma fioso destruiremos el sector 7 y diremos que avalancha lo hizo y entonces lanzaremos una operación de rescate a cargo de Shinra SA jeje es perfecto y aquí es donde hemos caído bueno ¿estás bien? claro Tifa ¿estás bien? hombre esto es terrible bueno lo peor ya ha pasado pues sí quizás no sí ha pasado ahora tenemos un combate con un boss si no me equivoco sweep y bueno tenemos el límite de Aeris que no lo vamos a guardar vamos a ir tirándole habilidades a este hombre sí es un boss un poco extraño se hace daño a sí mismo es facilito le hace bastante daño el fuego y el hielo no lo sé espero que no le cure la verdad no ah está petrificado perfecto veis eso es lo que hace el límite de el límite de close ahora lo paraliza durante un momento ya parece que está bien le voy a tirar la ola esa que se hace daño a sí mismo no quita mucho la verdad ahora vamos a tirarla a esta sanadora de el límite de Aeris para curarnos que tampoco era necesario pero bueno ya sí lo usamos como ya os dije en el vídeo extra de hace un par de episodios si no me equivoco mientras más los usemos más fácil lo tendremos para subir ha tirado la ola al revés nos hace más daño a nosotros tenemos límite de Tifa Aeris tira fuego Tifa tira su límite y close ataca no me muerdas como la metón eso creo que envenenaba o hacía algo no estoy seguro pero bueno da igual está ya a punto de morir es un bot bastante sencillito pero bueno hay que matarle vale muerto ha dado bastante experiencia un plumaje fénix y dinerito es demasiado tarde Marlene Barrett la gente de los suburbios no abandonen jamás abandonen la esperanza no es fácil destruir el pilar ¿cierto? claro tienes razón todavía tenemos tiempo pues nada como hay tiempo pero aquí saldrán unos cuantos enemigos también ey se suponía que se podía pasar por aquí no vale ya sé cómo cogerlo que subí por las otras escaleras pensaba yo que se podía pasar por ahí se me ha ido la pinza una poción tampoco si 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 me llegó a acordar de que era una poción ni siquiera hubiera ido a por ella porque ya las pociones no nos curan ya lo suyo es que vayamos comprando pociones ese y ahí tenemos la materia que quería que es la materia robar que esta es la materia que nos interesa perfecto y se la vamos a poner creo que la más rápida de todas es Tifa ah está en tristeza perfecto se la vamos a poner a Tifa necesitamos bajar de un salto a la vida para abajo y aquí ya está ya hemos llegado a lo que viene a ser el final de de las cloacas este capítulo va a ser más corto pero bueno si queréis subo hoy dos capítulos no sé si se podría robar algo interesante a esta gente vamos a intentarlo ya lo miraré lo buscaré y si se puede robar ya lo haré yo fuera de cámara se ha robado un hiper bueno menos de una piedra vamos a robar al cangrejo no se pudo robar bueno no pasa nada sé que en la parte de arriba sí se puede robar hay unos bichos que dan un arma que nos interesa para que nos interesa bastante para no sé si para Tifa o para Eris no estoy seguro la verdad es que el único pobre que no tiene arma nueva es Cloud esto no lo voy a usar para esto vale y ahora a este lo tenéis que reventar en serio tengo que tirar un rayo para matar pero bueno ya está muerto que lo que importa y ya está fácil y sencillo y nada vamos a subir por aquí sigamos por aquí uy otro combate que no quiero usar el límite de Cloud contra esta gente vale un fuego a todos debería morir el primero ahora Cloud tira el rayo a otro y debería morir también y al siguiente lo matamos a base de leches vamos a tirarle un fuego por si no muere no me apetece gastar más magia con Cloud muere tortuga del averno perfecto vale Tifa y Aery suben de nivel la 2 son nivel 11 Cloud nivel 12 perfectísimo ya tenemos 3200 hemos recuperado el dinero con el que entramos a esto y nada subimos para arriba y estamos en el cementerio de trenes y nada aquí vamos a guardar bueno ahora nos tengo después de esta charla guardamos y lo dejamos por hoy para el siguiente capítulo Aery yo te mezclé en todo este asunto no me pidas que me vuelva a casa se lo dice antes de que siga hablando veamos si pudiéramos pasar al otro lado de los trenes iluminados conseguiríamos salir de aquí si ahí lo vamos y nada vamos a guardar lo vamos a dejar aquí por hoy un capítulo corto pero bueno ya digo si queréis un vídeo o un capítulo seguido pues yo lo mire para que no se haga tan corto guardamos aquí y guardamos aquí perfecto y nada más chicos espero que os haya gustado el capítulo de hoy como siempre y nos vemos en el próximo episodio adiós y nos vemos en el próximo